¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Este audio tiene un objetivo diferente a los que está usted acostumbrado normalmente. Nosotros nos hemos dedicado a la divulgación de las ciencias, incluso desde antes de escoger nuestra profesión, con la convicción de que el papel de la ciencia no comienza y termina en lo que se hace en un laboratorio. El quehacer de la ciencia involucra el descubrir la verdad detrás de las apariencias. La estructura del trabajo científico, el método que se utiliza para trabajar, fue pensado para eso. La intención de la ciencia es la de poder descubrir la verdad hasta donde esto sea humanamente posible. Esta es una actividad desde luego apasionante, maravillosa, fabulosa. Ciertamente es muy recomendable para la gente joven que busque una carrera científica. Es algo en lo que nosotros hemos insistido frecuentemente con el paso de los años, que ya son más de los que quisiéramos confesar. El caso es que estamos convencidos de lo que decimos. De hecho, cada vez nos queda más claro que el dedicarse a hacer ciencia es algo intelectualmente satisfactorio, personalmente liberador y socialmente valioso. Sin embargo, y esto tiene que ver con varias charlas que hemos sostenido con algunas personas que nos han hecho el honor de escucharnos a lo largo de los años, también sentimos la responsabilidad de decirles lo siguiente. Si bien la ciencia por sí misma es una actividad maravillosa y en muchos sentidos muy diferente a otras, lo cierto es que una cosa es la ciencia y otra cosa son sus practicantes. Hace ya bastante tiempo, en el aniversario de uno de los físicos más famosos de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Lorenz, hubo un evento especial en el que participó Einstein, que en aquella época era famoso, y dijo lo siguiente en el discurso de celebración del aniversario de Lorenz. Dijo, al templo de la ciencia entran tres tipos de personas diferentes. El desarrollo completo de la idea la va a encontrar usted en el internet sin problemas, porque es un discurso muy famoso. Pero dice algo así como que a la ciencia entran tres tipos de personas. Están las personas que hacen ciencia simplemente porque tienen facilidad para hacerlo. De haber tenido facilidad para hacer deportes, pues se dedican a los deportes. Para ellos la ciencia es una actividad que hacen porque pueden hacerle ya, sin mayor consecuencia. Hay otras personas que utilizan la ciencia como medio de poder y para usar ese poder de muchas maneras diferentes. Esas personalidades, la primera y la segunda, son a final de cuentas destructivas. Unas porque banalizan el trabajo científico, lo convierten en algo no muy diferente a una partida de tenis. Y las segundas personas, peor, pueden utilizar el conocimiento científico o su posición dentro del mundo de la ciencia para adquirir poder personal, a costa de quien sea y de lo que sea. Dice Einstein, si llegara un ángel del cielo con una espada de fuego y corriera a estos personajes del templo de la ciencia, el templo quedaría casi vacío. Solo quedarían las personas de corazón y pensamiento puros que buscan en la ciencia reconocer la belleza del universo, algo así dice Einstein. Y Lorenz, nuestro querido Lorenz, es una de esas personas. Bueno, esta frase tiene mucho de cierto y tiene mucho de ominoso también. Verá, en muchos países del mundo, desgraciadamente eso es algo muy real. Hay muchos parásitos intelectuales que en muchas ocasiones tienen algún puesto de poder, aunque sea pequeño, en el mundo académico. Y estas personas muchas veces viven de explotar a los jóvenes talentosos, honestos y un poco ingenuos que se acercan a la ciencia. Más de una persona nos ha platicado de problemas que ha tenido durante el desarrollo de sus estudios. Usted va a encontrar en el mundo académico y no solamente en el mundo de la ciencia, profesores incapaces que son capaces de, bueno, incapaces académicamente, pero que sí son capaces, por ejemplo, de extorsionar alumnos para ponerles buena calificación a cambio de dinero, a cambio de lo que sea, incluso de cuestiones que involucran abuso sexual. Esto se lo digo por saberlo de otras personas y por haberlo experimentado en carne propia. Hay gente que hace ese tipo de cosas, que exige algún tipo de extorsión, de pago. Hay gente, y esto sucede con más frecuencia de lo que uno quisiera reconocer, que vive de tomar el trabajo de sus estudiantes y presentarlo como propio. Esto sucede de manera especial con la gente que está haciendo la tesis. Es uno de los grandes males del sistema académico moderno. Al exigirle una tesis al estudiante de licenciatura, se pone su futuro profesional en manos de personas cuya calidad moral no siempre puede ser verificada. En el mundo académico siempre se otorga por principio el reconocimiento de calidad moral a cualquier persona que pertenezca a él, la merezca o no. En muchas ocasiones, lo supimos por verlo en otras personas y luego por experimentarlo en carne propia, llegamos a encontrar personajes que hacían su carrera de tomar el trabajo de sus tesistas, ponerse ellos como primeros autores y presentarlos en congresos, etc. Si un estudiante es especialmente bueno, estas sanguijuelas humanas lo que hacen es mantener a estas personas trabajando, se convierten en ayudantes de laboratorio eternos y en algunos casos no se titulan a pesar de ser gente talentosa o tardan años en titularse. Para cuando consiguen su título profesional, muchas veces ya está casi perdida la oportunidad de hacer un estudio de posgrado en alguna universidad de prestigio. para conseguir una beca, usted necesita tener una cierta edad y un cierto promedio. En muchas ocasiones, que le digo, nos ha tocado ver, hay gente que ha perdido la oportunidad de continuar con su carrera académica a pesar de ser extraordinariamente talentosos como consecuencia de haber caído en un laboratorio en donde se explota a la gente. Este problema se puede esquivar y de eso se trata esta cápsula. Es un consejo que vale no solamente para una persona que estudia una carrera científica, sino para una persona que hace estudios académicos de cualquier tipo. Si su trabajo de tesis no empieza a dejarle a ustedes claro que van a poder titularse aproximadamente un año después de haber terminado sus estudios, los están explotando. Ningún trabajo de tesis vale para hacerlo en cinco años. Ninguno. Les pueden lavar el coco diciéndoles oye, pues mira, estamos en un proyecto muy padre que podría producir un artículo que vamos a publicar en una de las mejores revistas científicas, etc. Pero es un proyecto, pues, o no le dan garantías a usted de cuándo se va a titular o le dicen en cinco años. Y cuando te titules entonces hablamos de la posibilidad de una beca. No caigan en esa trampa. Si ustedes ven sin tener que hablar con ninguna persona, si por cuenta propia ustedes se dan cuenta después de tres o cuatro meses de haber empezado el proyecto de tesis que no es claro que se van a titular aproximadamente un año un año y medio después de haber terminado la carrera de plano o cambien de asesor de tesis o cambien de proyecto. Ese es un primer consejo. Otro consejo. Hay investigadores, hay personas en el mundo académico que no solamente vale para la ciencia que tienen fama de impulsar a sus alumnos, de molestarlos, fastidiarlos para que se titulen, de acicatearlos de mil maneras diferentes para que trabajen y consigan su título. Antes de elegir un tema de tesis elijan a una persona o a un laboratorio si se trata de una carrera como la biología que sea dirigido por una persona así. No importa si el tema de tesis es el más cercano a su gusto. Para comenzar uno se puede enamorar de cualquier tema. Todos los temas de investigación, todos los temas de desarrollo que pudieran valer para una tesis son por su propia naturaleza interesantes. Es más importante elegir hacer ese trabajo de tesis con una persona o un equipo que tiene fama de producir resultados tangibles. La gente se titula y la gente conserva la autoría de su trabajo. Si usted como consecuencia del desarrollo de una tesis produce algo que vale la pena ser publicado en una revista usted queda como primer autor. si eso no pasa si le dicen que bueno si vamos a publicar tu trabajo pero el primer autor voy a ser yo y no tú malo. Si ven que el trabajo no va a salir en un año malo. La ciencia realmente es fabulosa es maravillosa estudiar ciencia es muy bonito y realmente tienen las personas que estudian y terminan sus estudios tienen la posibilidad de convertirse en verdaderos protagonistas del desarrollo del mundo moderno. No tienen por qué conformarse con sueldos bajos en una universidad. Hay muchos biólogos por ejemplo que están en la lista de Forbes. ¿Por qué? Porque establecieron sus propias empresas por ejemplo de ingeniería genética. Están abiertas todas las rutas para la persona que concluye sus estudios. Si entran a estudiar una carrera profesional desde el principio traten de poner los ojos en la tesis y háganse a la idea de titularse un año año y medio cuando mucho después de haber terminado sus estudios. Busquen temas que faciliten ese objetivo y busquen gente que los vaya a ayudar. Van a tener que hacer algo de trabajo de investigación. Es un trabajo que bien se puede ir haciendo a lo largo de la carrera. ¿Quiénes tienen fama de ser honestos, de ser trabajadores y de estar impulsando a sus estudiantes a titularse rápido y bien? Si ya cayeron en un ambiente en donde se sienten atrapados, en donde se sienten que no se ve para cuándo se van a titular, cámbiense, hay mecanismos para ello. Una forma de hacerlo consiste en buscar a alguien que tenga buena fama, platiquen con esa persona porque generalmente esa persona sabe cómo atraer su trabajo de laboratorio en donde estaban a su laboratorio. Ustedes saben que estamos enamorados de la ciencia y que lo que estamos tratando de hacer es enamorarlos a ustedes también, pero no queremos mentirles. El mundo de la ciencia está operado por seres humanos con todas sus virtudes y todos sus defectos. No crean que por el hecho de estudiar física cuántica o biología molecular pueden escaparse de este hecho. No hay estudio ni actividad humana que pueda liberarse de este problema. La corrupción intelectual, la corrupción social en general es un problema general que van a encontrar en todas partes. Así que es mejor aprender a lidiar con ese problema en lugar de tratar de huir de él. Les recomendamos además de lo que les acabamos de comentar anteriormente que eviten fricciones porque desgraciadamente no existe un mecanismo realmente efectivo para evitar esta corrupción en el mundo académico. Siempre se dará preferencia a lo que diga el profesor sobre todo si se trata de un profesor o un investigador que ha acumulado muchísimos méritos robándoselo a un montón de muchachos y muchachas anteriormente. Una persona con un currículum superinflado va a resultar invencible en un tribunal. Así que de manera tranquila, de manera discreta, primero averigüen quiénes son los investigadores, los profesores que estimulan a sus estudiantes a progresar y acérquense a ellos y después elijan el tema de tesis si están en esa situación. Si ya están atrapados en una situación como las que les describí anteriormente, busquen la manera de escaparse como identificando a los buenos profesores, platicando con ellos para atraer su trabajo hacia allá. Estén dispuestos a hacer sacrificios, por ejemplo, a sacrificar un tema de tesis que les gusta mucho. Hagan una buena tesis, ya tendrán la oportunidad más adelante si están titulados de regresar a esos temas que tanto les gustan. Incluso estén dispuestos a hacer otro tipo de sacrificios. En lo personal tuve que sacrificar la mención honorífica a pesar de tener un promedio el primero y el tercer lugar de mi generación a lo largo de la carrera con tal de poder titularme con suficiente rapidez para poder evitar un problema de corrupción académica que era muy serio por cierto. Entonces, por favor, hagan lo que hagan, no permitan que les retrasen su desarrollo profesional. Antes de cualquier otra consideración, vean el tiempo. Si ven que no se van a poder titular en un año, año y medio después del final de sus estudios, busquen alternativas inmediatamente y sacrificen lo demás, incluso el trabajo que ya hicieron, la posibilidad de una mención honorífica, cualquier cosa, pero no sacrificen su carrera y su futuro. Si hacen eso, entonces sí se les van a abrir muchas puertas, podrán ir a estudiar a universidades en el extranjero, tendrán acceso a mejores trabajos, tendrán acceso a un mejor futuro. Titúlense, pónganse eso como meta, titúlense un año, año y medio después de haber terminado sus carreras. Teníamos en la conciencia decirles esto porque frecuentemente los invitamos a estudiar ciencia y vale la pena hacerlo, pero necesitamos advertirles de algunos obstáculos que quizá podrían llegar a enfrentar como consecuencia de sus estudios. Vale la pena hacer el esfuerzo por superarlos porque lo que viene después puede ser maravilloso. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Gannem y en Paypal elexplicadorpatrocinio arroba gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre Twitter Enrique guión bajo Gannem y en Facebook Enrique Gannem sitio oficial El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias. Gracias. Gracias.